Bueno, ¿cómo están? Vamos a tener por aquí los moldes de silicona, ¿sí? Vamos a dividir el videito en dos partes, miren los dos videitos, ¿sí? Porque va a haber información importante en cada uno, pero sí lo voy a dividir para la primera parte, lo que es el nuevo molde, ¿sí? De silicona morado pelota fútbol y después vamos a ver lo que es la placa, que está súper genial. Mira, toda la línea de silicona, la línea de preparación de silicona está súper genial. Yo no conocí otras siliconas en el mercado, pero esta la verdad que vale la inversión. Están súper geniales, súper recomendadas por todos, todos los que hayan utilizado, la aman. Así que bueno, primero se pueden suscribir, sí, al canal, activar la campanita, no perderse ninguno de los videitos, me pueden seguir por Instagram también, que por ahí es donde comparto más videitos cortos y preparaciones y más. Y paso a contarles esta genialidad, ya les dije, después vemos la placa, esta genialidad que nos permite hacer, ¿sí? De forma perfecta, preparar todo tipo de postres, bizcochuelos, tortas, preparaciones de una forma de pelota para los cumples, está genial. Para todos aquellos que hagan repostería, que trabajen para preparaciones para eventos, ¿sí? Candibar y todas esas cosas tienen que tener este molde porque lo van a amar, en serio. En todo lo que sean morados, todos los colores en sí de la línea silicona están en morado, con las asas aquí. Lo genial, sí, miren, indeformable, flexible, lo puedo doblar y no se va a deformar, en este caso tan particular, la formita de pelota que tiene. Y va a tener grabadito para recordarnos, para que no olvidemos, ¿sí? Tenerlo siempre en mente, dos puntos importantes, como el mínimo y el máximo que va a soportar, ¿sí? Mínimo de menos 25 grados, máximo de más 220 grados. Súper importante esto, ¿sí? Lo mismo que siempre al llevar la preparación, tener el horno calentado. Son como los Ultras Pro, las fuentes Ultras Pro, tenemos que tener siempre el horno precalentado antes de llevar nuestros moldes de silicona con la preparación. Y aquí, también, ¿sí? No utilizar con cuchillos, es apto para contener alimentos, para horno convencional, para microondas, para freezer, para lavavajillas, no para grill, no para cuchillos. Con los cuchillos, súper cuidados, ¿sí? Siempre hay espátulas de silicona y más también de la línea Tupperware, que nos podemos ayudar para estos tipos de moldes y evitar, sí, poder utilizar cuchillos, dañar nuestros moldes. Después, importante, siempre tener la precaución, conozcamos nuestro microondas, nuestras cocinas, las cocinas nuevas ahora tienen esa función de grill, capaz que la vieja también, pero bueno, yo las conocí ahora. Ahora, tener cuidado, ¿sí? Porque no es recomendado utilizarlo con grill, podemos dañar nuestro molde. Miren las asas, súper cómodo siempre ponerlas sobre una bandeja, sobre una rejilla, ¿sí? Antes de colocar la preparación, siempre que esté en un parejo, ¿sí? Para que nuestra preparación también se cocine parejo. En el caso de los bizcochuelos, aquí, en lo que sea, ¿sí? En esta preparación, no llenarlo al máximo, ¿sí? Justamente que se van a elevar. En este caso, vamos a tener un diámetro, ¿sí? De 26,5 centímetros, una altura de 6,2 centímetros, quedan espectaculares los bizcochuelos aquí, ¿sí? No sé si otras preparaciones, cómo se lucirán, pero los bizcochuelos que vi y que hice, quedan espectacular. Como saben, si no sabían, les comento que es para utilizar en freezer, es apto para utilizar en freezer, en heladera, en horno convencional y a microondas. Lo que repetí anteriormente, ojo con los grill, ojo porque pueden dañar, ¿sí? La superficie. Y otra genialidad que tienen los moldes silicona, es que son antiadherentes, ¿sí? Que no vamos a utilizar nada de aceite, nada de grasa, nada de mantecar, nada de harinar, porque no se nos va, no hace falta, ¿sí? No se nos va a pegar, vamos a dejar siempre que se enfríe nuestra preparación antes de desmoldar, pero un desmolde perfecto, ¿sí? Lean, ¿sí? Siempre, yo ahora les voy a remarcar algunos puntitos, en esta línea, hasta las que yo conocí y vi siempre, vinieron con el instructivo, en millones de idiomas, pero con el instructivo al fin, que está súper genial. Ahora en Instagram creo que voy a abrir un destacado poniendo todas las fotos de todos los productos que vengan con instructivos, ¿sí? Que quede a mano, para el que esté buscando, porque a veces a mí también, me pasa que busco, 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 me olvido de algunos detalles, de algunos productos importantes, entonces está bueno, voy a armar ese destacado para que podamos tener ahí todo de los productos que vengan viniendo con instructivos. Así que bueno, ahora les voy a remarcar algunas cositas, pero en sí es lo básico eso, ¿sí? Nada de materias grasas, recalentar el horno, colocar siempre el molde de silicona a menos de 5 centímetros, ah, mantener la distancia de las paredes, ¿sí? Que no nos esté tocando las paredes del horno, este es importante, para evitar posibles manchas, no someter el producto a temperaturas superiores a 180 grados cuando se utilice chocolate, ¿sí? En los moldes aguantan hasta 220, pero cuando vamos a utilizar preparaciones con chocolate, nos está diciendo que no superar los 180, ¿sí? Y que si puede generar manchas con alguna preparación, mayormente cuando se quema la comida, dice, no va a afectar la funcionalidad del material de la silicona, así nos va a quedar la mancha, como nos puede pasar con algunos otros productos, pero no, no nos va a afectar. ¿Sabías que los moldes de silicona Tupperware son aptos para freezer, heladera, microondas y horno, eléctrico sin grill o convencional a gas?